hermanos que alegría volver a encontrarnos en este momento de palabra viva en meditación para los que todavía no me conocen yo me llamo Gabriela Fonseca y espero que el día de hoy ustedes se encuentren súper alegres así como lo estoy yo en este momento y que vengan con un corazón dispuesto para poder escuchar esa palabra que el señor nos tiene y el día de hoy me encuentro súper feliz de estar acompañada de mi hermana ángelo de mi hermano ángelo ya van a ver que no van a quedar decepcionados y les va a gustar mucho lo que él nos tiene preparado hoy hola Gabi mucho gusto pues igual alegre y bendecido de poder estrenarme digamos de una manera con compañía tuya en este espacio de meditación pues palabra viva para todos aquellos que se están conectando a esta hora pues a la programación verdad que está organizada y preparada con mucho cariño para este tiempo de hoy así es hermano yo también me siento bendecida de poder estar acá ya lo estaba tratando de hermana verdad y por eso en este momento a todos los que nos están viendo desde los diferentes medios les pido que puedan ir a traer su taza de café pónganse cómodos para que nos vayan acompañando y nos vayan escuchando pero no podemos empezar sin antes en comentarnos al señor y por eso en este momento hermanos cierren sus ojos pónganse en actitud de oración para pedirle al señor que en este momento no se envuelva entre sus manos maravillosas y primero que nada señor jesús te queremos saludar te queremos saludar todos nosotros desde nuestros hogares y te queremos pedir que en este momento te derrame sobre nuestros corazones y nos mantengas en tus manos que el día de hoy te derrame sobre nuestro hermano ángelo y sobre todas las personas que nos están viendo desde sus hogares para que podamos recibir tu palabra y podamos mantener en nuestro corazón y llevarlo hacia todos los hermanos que tú sabes que lo necesitan señor te pedimos que te mantengas con nosotros en todo momento y que nos acompañes en este momento de la palabra viva en meditación amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y lo dejo hermano ángelo para que arranque pues bien estamos compartiendo esta serie de temas en este tiempo maravilloso del Adviento y ya pues la Navidad y y bueno vamos a compartir sobre otro de estos elementos de estos signos digamos de estos personajes de este tiempo propio del Adviento y de la Navidad y hoy pues vamos a hablar un poco sobre los Reyes Magos o los Magos de Viente. El tema de esta cápsula será entonces desde Oriente guiados por una estrella y bien para que estemos claros y estemos como ambientados o enmarcados digamos de alguna manera tenemos que tener claro que estos son personajes navideños que están llenos y cargados de un simbolismo que nos ayudan a meditar que nos interpelan en este sentido realmente de lo que es el reto de la Navidad. Los Magos eran pues eran una casta de Babilonios, era una casta de Persas que se dedicaban al estudio de las estrellas pues no conocían las revelaciones divinas como las conocía el pueblo judío y entonces en esa búsqueda ¿verdad? de ese ser que había creado el cosmos, que había creado el cielo, las estrellas, el mar y todo lo que podíamos observar pues ellos se dedicaban al estudio y a la observación propiamente de las estrellas. Bien, hay algunos elementos que tenemos que tener claros para esto. Primero la pregunta podría ser si realmente eran reyes. La verdad es que no lo sabemos. Esto es más un poco de tradición y basados un poco en el salmo 72 en el verso 10 que habla y dice que los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabah y de Seba pagarán impuestos. Basados un poco en ese texto es que los los magos pues terminan siendo reyes magos. Un poco más por un tema de tradición. Ahora bien, ¿cuántos magos realmente había? Yo recuerdo cuando era un adolescente y había una película que se titulaba El Cuarto Rey Mago. Cuando yo escuché eso me puse a pensar, era como como D'Artagnan y los Tres Mosqueteros ¿verdad? Tradicionalmente solamente conocemos de Tres o escuchar de Tres y ahora salía Un Cuarto Rey Mago. Y cuando preparábamos este material entonces nos daba esa curiosidad investigando, investigando, pues resulta que hay algunas muestras, digamos, arqueológicas que nos van confirmando realmente. Por ejemplo, hay un Trescos que se refieren a que solamente eran dos. Hay un sarcófago que menciona o describe a tres. Hay vasos en algunos museos que incluso hablan de hasta ocho. Y bien, las tradiciones sirias hablan también de hasta doce magos de oriente. La verdad es que han prevalecido tres y han sido un poco más en correlación por los regalos que fueron presentados al niño. Oro, incienso y mira. Entonces, en base a esos tres, se ha conservado en la tradición que eran tres magos de oriente, aunque algunos otros estudiosos pueden que relacionen más que con esto de los obsequios, que sea representativo de las razas que de alguna manera eran como aprobadas en la en la edad o en la época de los tiempos de Jesús. Estamos hablando de de la raza aria o los blancos. Estamos hablando de los asiáticos o los o los amarillos, por decirlo así. Y estamos hablando también de la raza negra. Eran las tres razas representadas y en ellas estamos pues todos de alguna manera representados. Y bien, hablamos también sobre la estrella de Belén. Los magos se distinguían, pues, por esa afición. Muchos podrán decir que era un tema de astronomía. Otros podrían decir que era un tema de astrología. Y cuidado con eso, porque tenemos que aprender a tener y saber cuál es esa diferencia realmente. Bueno, pues, la astrología es justamente una combinación, digamos, de la observación y hasta cierto punto poder incluir, poder leer, poner un sentido, digamos, de un poco de mitología. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque tampoco estamos diciendo que nosotros como cristianos, como creyentes, como católicos, tenemos que estar confiando en la astrología. Nada. Pero sí, pero sí es importante tener estas diferencias de alguna manera. Recordemos que Dios se busca manifestar al hombre, pues, según el hombre pueda comprender y pueda entender que es una manifestación de Dios propia. Ahora bien, por ese trato y esa cercanía de alguna manera con los judíos, pues, estos magos conocían sobre esa profecía del Mesías que vendría a liberar. Y es por eso que ellos, en su lógica, de alguna manera, buscan tener, encontrar una estrella o encontrar un designio en el cielo que pueda patentar, digamos, de alguna forma, la existencia de este Mesías. Y justamente ahí es donde encuentran esa conjunción, digamos, de Júpiter y de Saturno. Años y siglos después, algunos estudiosos y científicos y astrónomos han podido confirmar que se trataba de algo, de algo similar a eso. Era una conjunción de estos dos planetas y eso es lo que ha hecho que brille una estrella, un designio. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo dos, dice la palabra, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bien, entonces, de alguna manera, estos magos están buscando un signo, están buscando cómo poder encontrar esa señal que garantiza esa venida de este Mesías. Estos eruditos, estos astrónomos que han confirmado este hecho histórico, de alguna u otra manera, pues, buscan encontrar, darle sentido a esta manifestación. Los reyes o los magos de oriente están muy atentos a las señales, están muy atentos a los signos. Y eso es importantísimo y es algo interesante para este tiempo de Navidad que nosotros tenemos que preparar. Dice el evangelio en el libro de Mateo, ellos después de oír al rey se pusieron en camino. Y de aquí, en la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos están observando, están en esa dinámica de ir siempre pendientes, de ir con una fe expectante, algo incierto. Imagínense hacer esos recorridos, por ejemplo, nos lleva al siguiente punto, ¿de dónde venían? La tradición dice que eran unos magos de oriente. Pues, déjenme decirles que hoy por hoy, estos magos de oriente que venían del lugar que se llamaba Mélida, que hoy es Irán, pues, habrán recorrido en tiempos, en estos tiempos, aproximadamente unos 2.268 kilómetros de carretera. Eso equivale, aquí en Hondureño, digamos, a ir 5 veces, hacer el recorrido 5 veces desde San Marcos de Colón, en Choluteca, hasta Puerto Cortés. Imagínense estar haciendo ese recorrido y todo lo que pudo haber pasado, haber sugerido que eso implicaba, que implicaba el reto del viaje, que implicaba traer de alguna manera un montón de complicaciones. Imagínense cuando usted está programando que va a salir de viaje con su familia, y eso implica que hay que hacer maletas, que no hay que dejar el medicamento, que hay que estar pendiente a dónde vamos a hacer la parada para poner el combustible, y ahora con pandemia que no podemos salir. Imagínense toda esa complicación que puede estar ocurriendo, pues, eso mismo le pasó a estos magos de oriente, pensar en alimento, en transportar agua, en las situaciones climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, bueno, esto también, de alguna manera, nos hace la referencia a lo que nosotros muchas veces dejamos de hacer, pensando en las dificultades pequeñas con las que nos podemos encontrar. Hay otro quinto elemento que así me gustaría compartir con ustedes, y es el tema de los regalos, de los presentes y de los dones que los magos de oriente ofrecen al digno Dios. Pues, la palabra nos indica que fueron tres, en esencia. Se le atribuye a Melchor, digamos, el hecho de regalarle oro a Dios, al niño Jesús, reconociendo la realeza de Jesús en su cuerpo, ¿verdad? A Gaspar se le atribuye por traición, que fue quien obsequió incienso como un homenaje a su divinidad. Y a Baltasar se le atribuye el que le haya regalado mirra, pues que la mirra era una sustancia que al mezclarla con aceite servía para ungir sacerdotes, pero al mezclarla con vino también funcionaba o servía para poder aliviar dolores, de alguna manera, pues, haciendo la profecía de la pasión que Jesús iba a padecer más adelante. Y, bueno, eso nos lleva, de alguna manera, entonces, a tener algunas cosas pendientes, y es el llamado de esta invitación y de este compartir con esta cápsula del día de hoy. Primero, desde nuestra realidad de bautizados, nosotros, pues, somos sacerdotes, profetas y reyes. Como reyes, si se recuerdan en la lectura que compartíamos hace un momento, con la imagen de los magos estamos invitados a dar nuestro tributo a Jesús nacido. Sí, como segundo elemento que quiero que queden con él, es que no importa el número y no importa la raza, no importa si usted es blanco, si usted es trigueñito como yo, ¿verdad? Si es delgado como Gabriela, que nos acompaña en esta tarde, o si es un poquito más hermoso, digamos, como yo también, ¿verdad? Eso no importa. Al final, lo que sí importa es que nosotros tenemos que representar en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hermanos de grupos de oración, con nuestros hermanos de grupos eclesiales, con nuestra parroquia. Nosotros tenemos que servir para representar a todos, incluyendo a nuestros compañeros, incluyendo a nuestros vecinos. Nosotros estamos llamados a poder ser esa, nosotros ser ese ejemplo de ser ese quienes van y representan a todos los demás que están cerca nuestro, para rendirle tributo al Señor y adorarle. El tercer elemento es que tenemos que aprender a distinguir estos que hablábamos hace un rato de la astrología y la astronomía, recordando que Dios es el Señor de los astros. Y así como guió a los reyes magos, hoy, en este 2020, nos está guiando a usted y a mí, a todos los que nos escuchan, para poder encontrar a dónde está el lugar del niño Jesús y poder, de alguna manera, con su luz, iluminar la oscuridad de este mundo. Y ese es el llamado importante de esta cápsula. Número cuatro, los magos no se quedaron satisfechos de en dónde estaban. Ellos pudieron haber escrito y haber dejado, de alguna manera, un registro de lo que habían observado, pero ellos se mueven, se desinstalan, van, se sacrifican. Y aquí creo yo que está importante el hecho de tener claro que nosotros, como cristianos, debemos movernos, y no solamente de oídas o de vistas, porque ahora está muy de moda esto de ver las transmisiones religiosas, sin hacernos presentes a la Eucaristía, y hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros, de alguna manera, tenemos que imitarles, y no podemos quedarnos satisfechos, ni nada más con decir, pues, con escuchar la Eucaristía, o con ver la Eucaristía, es más que suficiente. Ahora llega el momento en el que nosotros tenemos que movernos, y llegar hasta los fiestos, este pesebre, y nosotros adorarle también. Y, por último, de repente, nosotros no tenemos oro, no tenemos mirra, no tenemos incienso, pero esto solamente representa las capacidades que nosotros sí podemos ofrecerle al Señor, al niño que ha venido a salvar. De alguna manera, nosotros tenemos que entregar y ofrendarle a este Rey, que decías, todas las cosas que están a nuestro alcance, nuestro tiempo, nuestras aptitudes, nuestros conocimientos, todo lo que nosotros podemos tener, es nuestro tiempo, es justamente nuestra vida, lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y bien, con esto yo voy terminando, invitando, pues, a Gaby que nos ayude a hacer la oración final. Sí, hermano. Por eso, en este momento, cerramos nuestros ojos, y le damos, primero que nada, las gracias al Señor por habernos acompañado en este momento. Le damos las gracias por esas palabras que transmitió por medio de nuestro hermano Ángel y que llegaron a nuestros corazones. Gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por todos los hermanos que nos están viendo desde sus hogares y por los hermanos de su IAPA Medio. Gracias por todas las personas que nos acompañan día a día y gracias por estas bonitas palabras que nos enseñaste el día de hoy, Señor. Amén. Y así es, hermano. Gracias, Ángelo, por esas bonitas palabras que nos enseñó el día de hoy. Y, pues, desde chiquitos, muchas veces escuchábamos los Reyes Magos, hasta coloreábamos los Reyes Magos, y ahorita, pues, vamos a las tiendas y escuchábamos canciones de los Reyes Magos, ¿verdad? Pero tal vez muchos de nosotros no sabemos el verdadero significado que tienen ellos dentro de la Iglesia, que tienen dentro de nuestra Iglesia Católica. Y, pues, como decía nuestro hermano, ellos caminaron un montón, ¿no? Y nosotros con una o dos horas que le entregábamos al Señor ya quedamos bien matados, ¿verdad? Y por eso en este Adviento, por eso estas palabras que el hermano Ángelo nos dijo nos invitan a poder levantarnos, a poder caminar y llegar a esa Navidad con todos los ánimos del mundo y poder entregarle al Señor más de unas dos, tres horas. Y por eso hay que tomar a los Reyes Magos de ejemplo y aprender un poquito más de ellos, y eso es lo que esta palabra del día de hoy nos enseña. Y con esto terminamos, hermano. Gracias, hermano Ángelo, por acompañarnos. Y no podemos irnos sin antes saludar a nuestra Virgen María y poder entregarle esta rosa. Y por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, y con esta nos despedimos, nos vemos pronto, y bendiciones a todos, y los invito a que se sigan uniendo con todos nosotros. Hasta pronto. Gracias. Gracias.